aquí en los mochileros llegando este es mi primer video espero que lo vean, que les guste es algo diferente algo que pasa hoy vamos a entrar contigo en la playa y en Salinas y bueno, ahí fue que un rato ese punto donde son una cosa ya falta un poco para armar el juego de ajedrez acá está ya está grande si, hace rato bueno aquí tengo otra 5 centavos también 5 centavos está también verde pero ya por lo menos 20 centavos ya está cambiando la situación ya que estamos manejando un poquito mejor porque no sabíamos cómo de verdad se manejaba esta gente pero ya más o menos estamos aprendiendo ya tengo 20 centavos para recuperar los 100 que gaste para recuperar los 100 que gaste creo que es de 5 centavos creo que es de 5 centavos creo que es de 5 centavos pero está verde pero está verde pasa de 25 pasa de 25 de verdad pero no se ve nada porque está totalmente verde bueno por lo menos tengo 15 ya es 15, 60 te dije que sí estaba ahí y te dije tú que no, que no no, no, ni nada ahora saquemos todo el lío oxidado poco a poco estamos subiendo por lo menos qué es lo mejor que está grabando si por lo menos es algo diferente he sacado tornillo, estaca, clave oxidado y cinco centavos bueno, más seguida ve que es más acá pero por lo menos hay algo diferente ahí salió tapa allá está, ahí una tapilla, pero por lo menos es una... Smirnos creo que es esto alambre estoy cuidando a la gente aquí para que no se... alambre tengo diez centavos alambre tapas estaca este... ¿cuánto es? 20 centavos 21 centavos que hemos conseguido poco a poco está cambiando el sistema y ya el millón de dólares ya viene por ahí estamos dibujando a tener que nos ir a la playa que la cierran temprano vamos a hacer el conteo el conteo de la búsqueda primero primero son como 20 mil chapas primero son como 20 mil chapas esta cosa de aluminio que suena como anillos lo más... tengo una estaca un clavo muy oxidado un alambre y una cosa del cabello lo más valioso fueron 10 centavos que también tiene óxido eso es todo el conteo para hacer el primer día de búsqueda no fue malo bueno después de buscar las tapillas ahora estamos comiendo un pequeño pecado sardinita tóxica pues ya 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 ya